En su momento hice algo de dinero con algunas aplicaciones, pero claro, pues no eran muy legales, digamos. Estas historias. No es que no sean legales, simplemente pues YouTube o Google, las aplicaciones de Google pues tienen unos criterios que van cambiando, se van actualizando, y cuando te digo que ya no puedes poner videos de YouTube en las aplicaciones, pues ya te... porque tienen derechos de autor, de... o yo, de cosas así, pues ya no puedes hacer. Entonces, yo vi que había una forma de ganar dinero relativamente fácil, lo hice y gané. Pero luego el problema es que no sé cómo generar esa forma de pensar con las aplicaciones legales, digamos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo generar rutinas de pensamiento para generar nuevas soluciones, aplicaciones de forma sencilla, pero que pueda llegar a mucho público? ¿Cómo conseguir entender a la gente? Partiendo de que yo soy bastante antisocial, entonces no me gusta hablar con mucha gente, pero... Entonces, si... cómo detectar áreas o... porque las grandes empresas no van a llegar nunca a abarcar todo, porque se quieren centrar en algo que es bastante seguro, pero los emprendedores que estamos un poco locos podemos darle lo que sea. Entonces, ¿cómo detectar esos micronichos...? Bueno, yo creo que el que se atreva a contestar esto con una respuesta taxativa es que es muy valiente. Lo primero. No, yo creo que ese fenómeno pasa mucho, ¿no? El de... y a veces haces cosas y dices, jo, esto que se me ocurrió, que bien ha funcionado, y esto... y otras tantas cosas que te ocurren no funcionan bien, o lo que sea. Yo creo que para que algo sea un producto, un negocio que funcione, que funcione en el mercado y que te genere unos ingresos, por lo menos que tenga un impacto que llegue a la gente, ¿no? Algunos pueden no tener un objetivo económico inmediato, pero bueno, normalmente buscas que lo tenga. Hace falta varios factores, ¿no? Vale, como no solo. Hace falta unas cuantas cosas. Y todas ellas, si no están, no vas a conseguir algo que funcione. En tu caso probablemente se juntaron varias. Eso, eso. Eso quiere decir que factores eran, porque uno era gratis y otro era niños. Entonces, en mi caso, funcionaba. Bueno, también se unía que probablemente tenías unos 200 niños que no tiene otra gente, con lo cual tú veías la facilidad de poder hacerlo y poder entregar ese servicio, ¿no? Que otra gente no lo tiene. Podías entregar algo, no solo podías hacerlo, sino que probablemente lo podías hacer de una manera que no mucha gente era capaz de hacerlo. Es decir, o nadie lo había hecho y tú eras el primero, o si otra gente lo había hecho, tú lo podías hacer mucho mejor. Lo que hacía la gente coger vídeos de YouTube, colocarlas en su blog de forma continua, hay listas de 20 minutos y cosas así, hay listas, entrar a listas. Entonces, este es el momento, pues. Ponías un montón de vídeos de YouTube seguidos en una aplicación en mi vida, poner publicidad y funcionaba. Ahora ya no puedes poner vídeos de YouTube de esas cosas. Eso son glitches, ¿no? Son fallos que duran un tiempo, son muy poquito tiempo y eso nunca te va a llevar a generar algo estable y duradero, porque tú vas a ver un fallo, que cuando lo vean lo van a corregir, ¿no? Hay casos famosos, ¿no? La mitología dice que Farmville aprovechó un glitch de Facebook, ¿no? Es que muchos éxitos que se ven en la historia que se cuenta, se cuenta la historia y la realidad muchas veces, pues una parte de corazón de la historia y otra no, ¿no? Entonces dices, por poner un ejemplo de los juegos, el Angry Birds, que conocéis casi todos, ¿no? Más gente todavía conoceis el Candy Crush, pero el Angry Birds. El Angry Birds es una empresa de arrobio finlandesa que era su juego número 50. Es decir, no habían hecho 50 juegos, o sea que los tíos de hacer juegos sabían, por lo menos sabían hacer muchos. Y el número 50 lo petaron. Y los otros 49 no los conocía nadie. Ni en Finlandia, y ya fuera a Finlandia no te cuentan. ¿Qué pasa? Que hay que probar muchas veces hasta que das. Bueno, es una forma de entenderlo, ¿no? También tienen una... A partir de ser un juego bueno, atractivo, etcétera, también le cayeron en gracia a Apple. Y también Apple los puso en el apretor feature de un montón de veces. ¿Cuánto viene de que el juego es bueno? Que el juego es bueno. Hay un montón de juegos buenos. De que estaba en el momento adecuado, con el tipo de imagen adecuada que Apple le interesaba favorecer. Porque no van a poner un juego violento de escopetas y metralletas, pero tener pájaros enfadados pero graciosos les encajaba. Nadie sabe eso. O sea, nadie puede decir si ese es el motivo del éxito o no. Son muchos factores. Tampoco han conseguido ningún otro juego colocarlo al nivel que han colocado Angry Birds, ¿no? Pueden ser mil cosas. Yo no sé la que es. Pero todas esas cosas tienes que hacerlas funcionar. Y luego, para mí, un producto vende. Si os resuelve un problema muy gordo a alguien, y cuánto de gordo sea el problema puede ser proporcional al dinero que le saques, un problema que ya tiene y que la gente es consciente y que además están dispuestos a pagar por ello, o le das mucho placer, de alguna manera. Le haces algo muy divertido, le haces algo que consigues que le diga un montón, lo que sea. Cualquier de esas dos cosas te da un negocio que funciona. Y si eso lo puedes hacer sostenidamente, vas a tener un negocio que funciona sostenidamente hasta que, porque todo cambia muy rápido, nada de lo que siempre. Resuélvele un problema a alguien. Todo el mundo tiene. O sea, resuélvele algo a alguien. Y eso tiene, muchas veces, problemas que tienes tú es más fácil, porque tú entiendes el problema. Que si haces un problema de otro... Ahí va lo de antisocial, que yo sé mis problemas... Probablemente tú no montes una red social. Igual montas la red social para gente asociada y... No, no se puede dar. Ideas hay. O sea, el espacio de ideas es enorme. O sea, la cantidad de ideas que es bueno generar, tener ideas no es la... Es una de las partes. Busca algo donde tú puedas ofrecer algo especialmente. Tus conocimientos técnicos te ponen en ventaja. Respecto a la 99% de la población. Y buscar, resuélvele algo que, aunque la tecnología cambie, el problema siga siendo el mismo. Aunque cambie, porque tú, si alguien le resuelves el problema de que tenga leche en casa todos los días, pues eso va a querer seguir. No digo que eso sea un juego. No creo. Pero eso va a seguir existiendo. Pasará de la web al móvil, del móvil al Google Glass o a lo que sea que... O a Oculus Rift o lo que sea. Y tú irás saltando porque estás resolviendo algo que no está relacionado con la tecnología. Un glitch de YouTube, pues en cuanto a la relación se te ha acabado. ¿Cobrían necesidades, no? ¿Cobrían necesidades? Sí. Sí. Bueno, soy Roberto Sanzines. Mira, yo te quería hacer una pregunta en el sentido... Entendido que te dedicas al análisis de datos y dentro de lo que es el Big Data, ¿no? Entonces, quería saber, bajo tu experiencia y las relaciones que vas a tener con otros profesionales, ¿cuáles son las capacidades que hay en Euskadi o en el Estado de Europa respecto a analistas de información, no? ¿Estamos lo suficientemente preparados con respecto a Norteamérica para poder competir en lo que es el análisis de información? Esa es la pregunta. Gracias. No te puedo contestar porque no estoy al tanto de en contacto un poco con la industria de Euskadi. Estoy en Barcelona ahora mismo y en general he trabajado con gente de fuera, no lo sé. Sí sé que es un sector muy caliente ahora, porque lo veo contigo, también es un sitio donde suele decir, ¿no? Que hay mentiras, mentiras, grandes mentiras y estadísticas, ¿no? Pues el Big Data solo amplifica esto, o sea, hay mucho de valor y hay muchas grandes promesas de cosas que no llegan. Yo creo que está muy incipiente en general en todas partes, o sea, incluso en Estados Unidos. Hay cosas, pero el ruido que se ve es más de las luces que hay debajo, en general. En ese sector especialmente, por ejemplo, en ese sector hay que vigilarlo un poco en todo. Pero en ese sector especialmente porque todo es más difuso, más difícil de valorar. Está claro que es un sector muy valioso y que irá creciendo. Pero bueno, como todas las cosas, el primer momento suele ser excesivo en la expectativa y se sobrevende mucho, etc. Y luego baja y luego se vuelve a ajustar. Buenas. A la hora de monetizar promocionando negocios, ¿cómo se puede luchar contra gigantes que tienen miles de opciones como Facebook o Twitter? Conocer los crowdfunding son gratuitos y yo creo que es una buena forma dependiendo de tu producto o servicio. Pero es complicado pelear con Google AdWords, con Facebook, hacer campañas. Nosotros, por ejemplo, en Mitreis, Facebook no nos deja realizar campañas porque ya tienen unos convenios con otra serie de plataformas y aplicaciones. Entonces, lo tenemos complicado, pero tira de crowdfunding, de movimientos en redes, de blogs, de intercambio de banners... No, pues no digo, pues no me refiero a conseguir financiación, sino a ofrecer a otros negocios publicidad. ¿Por qué me van a elegir a mí si tienen a Facebook y Twitter que les da igual más opciones que yo y incluso mejores números? Dependiendo de cuánto movimiento haya en tu servicio. Si hay un movimiento alto, pues van a querer publicitarse contigo. Si hay un movimiento lento o bajo, pues te va a costar bastante que te publiciten ellos. Eso es, yo creo que al final, pero como cliente, pues compararía, ¿no? O sea, tú me ofreces una cosa, tengo Facebook, tengo Google, y comparas en precio, porque no solamente es el precio del tráfico, sino que igual tú se inventas mucho mejor y al final la conversión es mucho mayor. Que sabes, con Facebook, al final es mucho más barato que Google AdWords, por ejemplo, pero te encuentras mucha moralla que no sirve para nada. ¿Qué tal? La gente no tiene costumbre de pagar, que es lo que comentabas. Pero no tiene un riesgo ese sistema y es, como ha pasado ahora mismo con Tinder, que es la aplicación gratuita de ligar por excelencia, se han dado cuenta de que no lo estaban monetizando con la cantidad de usuarios que tenían como debían y lo han puesto de pago. Y están cayendo usuarios a punta pala. ¿Por qué? Porque la gente estaba acostumbrada a tener servicio completamente gratis. Y es lo que pasa con WhatsApp. Un euro es una miseria, pero ¿cómo se puso la gente cuando pusieron que iban a cobrar un euro? De hecho, tardaron años en empezar a cobrar. Tuvieron que ir retrasándolo para evitar una caída de usuarios. Entonces, no es un poco arriesgado, ¿no? Quizás no hay que entrar ya con una idea muy clara de cómo vas a intentar monetizarlo y luego si varía... Sí. Eso es. O sea, la idea la tienes que tener. Otra cosa es que digas, bueno, pues puedes esperar un poco a tener el tráfico y a ver qué pasa. Eso es una opción. Tinder ha decidido hacer eso pensando que iba a tener el mismo engagement que pueda tener WhatsApp. Resulta que no. O sea, dices, bueno, al final las gallinas las puedes buscar una, pero en otra... Tinder es la única que es gratuita. Prácticamente todas las aplicaciones de llegar ahora mismo en Internet son de pago. O sea, además son caras. No sé qué es eso de pago, sino que son caras de algo. Sí. Bueno. Ellos han hecho una apuesta y supongo que... No sé si lo han hecho a nivel global. Tampoco lo desconozco. Yo, si fuese a Tinder, pues lo que haría es en un país hacerlo de pago y a ver qué tal funciona. O sea, no tienes por qué tomar una decisión y decir, venga, para todo el mundo. O sea, puedes ir escalándolo. No lo sé. Yo creo que al final hay que tomar decisiones. O sea, no... A veces aciertas y otras veces no, pero hay que tomarlas. ¿Alguna pregunta más? Me parece que todo el mundo está muy claro. Pero un poco al hilo de... Saliendo del tema ahora con las de meeting, ¿no? Las gratuitas de pago y las barreras que hay. Por ejemplo, pues... Bueno, un poco... Por centrar el... No sé si ya veis un poco las apps en... En estas cifras del Apple... Del App Store de Apple. Facturaron unos 10.000 millones de dólares al año. En la facturación global. ¿Vale? 10.000.000. Eso es lo que la gente paga. De lo cual Apple se lleva el 30%. Aproximadamente. ¿Vale? Ahora cambia un poco con la ley del IVA y ha habido que ajustar los precios, etc. Pero ahora cuando pagas un euro por una, una parte de ahí se descuenta el IVA. Luego un 30% de lo que queda se lo lleva Apple. Y el resto va al... Han desarrollado. ¿Vale? De lo que estás hablando. Eso, por ejemplo, en el caso de Apple, la facturación anual de Apple es de unos 180.000 millones de dólares. O sea que es una pequeña parte, una muy pequeña parte de su facturación global. Es importante también para entender el hueco que ocupa, ¿no? Para Apple o para Google. No sé las cifras de Google, pero también será proporcionalmente parecido. Es decir, ellos no ganan dinero de vender apps. Por ejemplo, que se lleven 3.000 millones de dólares es dinero, pero es mucho dinero, pero no es su principal negocio. Lo que pasa es que es lo que facilita que el resto de su negocio funcione. Es decir, si no hubiera todas esas apps para los dispositivos, no conseguirían que la gente tuviera tanto interés en tenerlos. Si los dispositivos estuvieran dispuestos a pagar lo que están dispuestos a pagar, ¿no? Sobre todo en el caso de Apple, que se lleva la gran parte del beneficio que se generan dispositivos. En Android apenas genera beneficios. De esas cifras... Da un poco una idea general del tema, pero hay que ver casos particulares. Y una cosa muy útil para los que estéis queriendo monetizar apps, apps específicamente, aunque estamos hablando de otro tipo de servicios, pero apps específicamente, hay un servicio que está muy bien que se llama App Annie. Annie, escrito A-N-N-I-E. Que si tenéis interés, lo que sí publican tanto Apple como Google es el ranking de las apps que más ingresos generan. No dan cifras, no están diciendo cada app cuánto genera, pero sí te puedes ir y ver que en el ranking arriba están los tantos softclans, o Candidrass, o lo que sé, ¿vale? Y App Annie guarda históricamente todos los históricos de los rankings desde, no sé, en el 2008 cuando empezó el tema. Lo vas guardando y puedes acceder ahí. Entonces tú puedes coger cualquier app y decir, quiero ver su histórico del ranking. Entonces vas a ver toda una gráfica y no solo ves eso, sino que ves las updates que vas a acabar, las actualizaciones de las apps, ¿no? Todos los usuarios móviles, al final, se actualizan solas o te preguntan o se actualizan a menudo. Las actualizaciones, que sepáis también en general, son un mecanismo de marketing. Es decir, las actualizaciones ya no son temas técnicos y si son para eso, se está desaprovechando algo. Los usuarios, cuando ven una notificación de las apps, tienden a volver a probar el app. Los usuarios, cuando ven una notificación de las apps, tienden a volver a probar el app.